Oakland University of Technology abrió hoy sus puertas en compañía de CEA International a todos los asistentes al seminario, opciones de estudio y becas en AUT. Un espacio donde una de las mejores universidades del mundo nos contó sobre sus programas, opciones de beca y proyecciones. De la mano de los directores de programas como Engineering, Computer and Mathematical Science y Art Design. Tuvimos la compañía de estudiantes de diversas partes de Latinoamérica. Colombia, Brasil, México y Perú se hicieron presentes, con preguntas para los exponentes sobre opciones de becas y visas para extender su estadía en Nueva Zelanda. El evento finalizó con un espacio de socialización donde todo el equipo de CEA estuvo acompañando a los asistentes y resolviendo sus preguntas. Para más información sobre asesoramiento de visas de estudio, trabajo y más, contáctanos. CEA International. Make the move to New Zealand.